Podemos encontrar que están ensayando, que están trabajando, que están realizando obras, bueno, que están inspirados y bueno, quiero que sean ustedes mismos los que me cuenten en este taller de teatro de preadolescente, por lo menos así me dijeron que lo presentara. ¿Quién se anima a contarme un poco de este taller? ¿Qué le parece? Si le gusta, si no le gusta, si le gustan las obras que se van presentando y obviamente su nombre. Buenas noches. Mi nombre es Sol y nada, en este taller de teatro hacemos muchas cosas, hacemos improvisaciones, estiramos, hacemos obras y todas esas cosas y está muy bueno porque podemos interpretar personajes, movernos en libertad, podemos hacer lo que quieras y expresarnos como queramos y está muy bueno. Me encanta. Vos que sos como medio, ahí acá hay como más pequeñitas, ¿no es cierto? A ver, contame, ¿tu nombre? Olivertis. Ok, quiero que me cuentes un poco, ¿cuánto hace que venís al teatro? ¿Te gusta venir al teatro? Yo vengo, estaba en el grupo de los más chiquitos, pero ven, el año pasado vine al de los más chiquitos y este es mi primer año en el de la prueba de adolescentes. ¿Y te gustó? Sí, me encantó. Bueno, por acá va a ver otro que se anima a contarme, por acá hay un varón, a ver. Bueno, mi nombre es Felipe, ¿qué tal? Primero, ¿qué tal? Decime, por ejemplo, ¿hace mucho que vas a este teatro? Sí, la verdad, hace bastante, más o menos desde 2017 que estoy viniendo. Sí, seis años. Sí. Algunos se ríen, no se rían, che. A ver, Feli, contame también, por ejemplo, hace muchos años que haces teatro y qué es lo que más te gusta de teatro, digo, interpretar personajes, saber expresarte. Sí, puede ser eso, de expresar lo que siento, digamos, ¿no? De decir algo, como dejar una huella, por así decirlo. Y cuéntenme, por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana vienen, por ejemplo? Una, los jueves. ¿Nombre? Juana. Juana, vienen una vez, todos los jueves a este taller, ¿por qué recomendarían hacer teatro? ¿Por qué le dicen, bueno, chicos, la verdad, tienen que venir al teatro, ¿por qué? Porque es un espacio en donde podemos jugar, crear y ser lo que queramos ser posta, porque en un momento podés ser doctora y en otro momento sos un asesino, recién estaban haciendo de nuevo. Sí, 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 gitano, turro, milipili, lo que vos quieras. Me encanta, me encanta, me encanta eso. Bueno, a ver, acá los chicos, ¿a uno se anima a contarme, por ejemplo, también, por qué le diría, bueno, chicos, la verdad que acérquense al teatro, hagan teatro, está bueno, ¿por qué? Yo acá, cuando vengo, siento que soy otra persona, puedo hacer lo que quiera, jugamos, nos divertimos, hablamos, puede ser literalmente lo que sea, como dijo Vicky. Yo vengo acá y me siento mejor, o sea... Te sentí con libertad, por así decirlo, de libertad de poder expresar, de decir lo que vos quieras, de jugar, de explorar, también con movimientos y así. Sí. Bueno, me encanta esto porque hablan de libertad en etapas que son bastante difíciles, ¿no? Pre-adolescentes, acá los profes, Nico, bueno, obviamente, acompañando como siempre, y quiero que me digan eso, ¿no? El trabajo que se hace desde ustedes, digamos, hacia los chicos. Estoy acá, yo, parece que no estoy. Parece que no. Soy el profe, con Leo. Bueno, sí, la verdad que recién los escuchaba y nos genera mucho orgullo, nos pone muy contentos, es justamente lo que tratamos de generar en este espacio, ¿no? Poder dejar un poco la vida cotidiana y lo convencional y que ellos vayan encontrando un lugar, esto, de expresión, de referencia. Bueno, nada, como verás, bueno, es un grupo de pre-adolescentes, entre los 10 y 11 hasta los 15, son un montón y son súper compañeros. Digo, más allá de que obviamente, de que venimos a hacer y aprender teatro en esta etapa de formaciones, un poco también de formación en un montón de otras cuestiones, en el trabajo en equipo, la responsabilidad. Recién, bueno, están acá todos bloqueados con vestuarios. Bueno, recién estábamos charlando antes de que ustedes llegaran, que cada uno también sabe después dónde va cada vestuario, de volverlo ahí, de ser puntuales con el horario, ni hablar a la hora de que empecemos a ensayar, que ahora después les contamos un poquito también de lo que se viene. Bueno, nada, todas las demás cosas que tiene el venir al taller. Ok, bueno, Leo, contame, ¿por qué esto, no, del taller? ¿Hay talleres para todas las edades? ¿Hay talleres para algunas edades? ¿Qué días dan los talleres? ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse y para animarse, obviamente, a empezar, si nunca lo hicieron o si lo hicieron alguna vez y quieren retomar el teatro? Sí, tenemos talleres desde los tres años de edad, desde cuatro, perdón, desde cuatro hasta infinita, año de edad, 99, creo que. De cuatro a seis años está el taller de los más peques, que es el taller de juegos orientado al teatro, que está Nico con Marilina Escare, que son los docentes de ese grupo. Luego con Nico tenemos el taller de niñas, que es de siete a diez años, el taller este de pre-adolescentes, de once a quince, a catorce, y luego de quince a diecisiete, el grupo de adolescentes. Después tenemos dos grupos de adultos, los martes, 21 horas, está el grupo de iniciación, para los que nunca hicieron teatro, ese grupo que recomendamos para comenzar los talleres, porque tienen un marco donde están todos, digamos, que todas las personas nunca hicieron teatro, ese taller está pensado para ese grupo. Y después los jueves tenemos el grupo de adultos, que ya, bueno, algunos tienen dos o tres años de experiencia, y bueno, es como el grupo intermedio. Y sí, la verdad que hay para todas las edades, y están todos invitados a tener una clase de prueba, como hacemos siempre, pueden venir a acercarse, pueden observar la clase, hacer una clase, y luego cuando se sientan que quieren seguir, se sigue. Bien, perfecto. Bueno, me encanta, me encanta lo amplio, además, del taller. Cuéntanos, si viene algo, tienen invitación para hacernos, queremos verlos también a los chicos a actuar. Sí, bueno, primero de que nos pueden buscar en las redes, como Suti Teatro, digo, ahí se pueden contactar. Estamos en el primer piso del Club Compañía, exactamente. Bueno, ahí hay un poco también un info, video, fotos, un poco de todo lo que hacemos, y digo, cualquier duda lo pueden hacer ahí. Y bueno, siempre a mitad de año, lo que buscamos, y vamos también acordando un poco con la necesidad de cada grupo, es abrir una instancia de una clase abierta con público. Entonces, intentamos mostrar un poco del recorrido que tenemos hasta esa parte del año, pero con público. Porque también nos parece que es muy importante para el aprendizaje, ni hablar para estas edades. Así que bueno, ya prontito, en junio, julio va a empezar a haber novedades con fechas concretas. Y bueno, invitamos a toda la comunidad a que se pueda acercar. Y bueno, también para que pueda ver un poco lo que se hace, ¿viste? Porque por ahí también hay gente que sigue habiendo todavía ciertos prejuicios con el teatro o convenciones de cómo se hace. Bueno, me parece que siempre está bueno ya acercarse y ver un poco lo que se hace. Y bueno, yo creo que ya después con lo que dijeron todos ellos, es más que suficiente. Eso. A ver, quiero que alguno me diga, ¿alguno ya sabe que se va a dedicar a la actuación? A ver, acá. ¿No? ¿No? ¿Quién se va a dedicar a la actuación? Ah, por acá, a ver. ¿Te gustaría, digamos, ser actriz o trabajar de esto o, digo, o vivir de esto? Sí, me encantaría mucho. Es un espacio de liberación y libre expresión que me gusta mucho, lo disfruto un montón. Entonces me gustaría ya llevarlo a mayores y dedicarme a esto. Ok, ok. Bueno, puede ser entonces que tengas que seguir formándote. Empezaste, sos muy chiquita, pero bueno, digo, seguir formándote para un día que te veamos en la pantalla grande o que te veamos en teatros. Sí, sí. Sí, me encantaría. Y sí, obvio, me voy a seguir formando. Hago teatro hace nueve años, así que me gustaría seguir muchos años más. Ok. ¿Nueve años hace que haces teatro? Sí. Ok. ¿Cómo te llamás? Almendra. Almendra. Bueno, me encanta. Chicos, la verdad que felicitaciones. Un aplauso para ustedes, sobre todo, que se animan y que hacen todo lo que hacen. Muchas gracias. Gracias.